Tenemos la posibilidad de estar con Gustavo Ariel Benedetti. Bueno, Gustavo, antes que nada, agradecer siempre la atención, la gentileza. Estamos en su casa, digamos, cortándole un poco la mañana, ¿no? Estaría bueno hablar de varios puntos, en este caso, de la entrevista, pero no podemos obviar el punto principal que tiene que ver con la política a nivel país, ¿no? Para ver qué análisis se hace también de cómo es nuestra actualidad hoy o cómo se ve hoy el país. Sí, antes que nada, Fernando, agradecerte que te haya llegado a mi casa. Más allá de la amistad y de lo que uno tiene la posibilidad o la vida nos ha dado la posibilidad de conocernos, estas cosas hacen también a la confraternidad, es decir, de poder entablar con un medio como el tuyo, que esté en mi casa y, bueno, por supuesto que siempre es tan abierta para toda la gente que... Buenas personas como vos y, bueno, agradecerte nuevamente. Y en lo que voy a decir, lo político a nivel nacional y sin duda que está en una situación de mucha esperanza, si se quiere, de que esto mejore. Yo no tengo duda que la gente esperaba otra cosa de lo que es la política que ha hecho el gobierno nacional, pero también sé que la gente tiene esperanza, la esperanza es la que nos da, lo que nos incentiva cada día a levantarnos y trabajar y tratar de que las cosas mejoren y que salgan mejor al país. Hoy está muy difícil por los costos, es decir, los servicios, el alquiler, la comida, es decir, las cuestiones necesarias para cualquier familia superan o han superado el poder adquisitivo que tiene así trabajando la gente y, por supuesto, más aún los que no tienen trabajo, los que trabajan de changa, es decir, está muy difícil. Bueno, siempre con la esperanza de que esto mejore y sin duda lo político nacional va a ser en la segunda mitad del año, en los segundos semestres, es decir, a partir de junio, porque las elecciones son en agosto las paso y en octubre la elección de presidente y si hay segunda vuelta después se va a noviembre, pero yo creo que la gente quiere resolver los problemas hoy, ojalá que el gobierno acierte en lo que tiene que ver con las medidas y que, en definitiva, las medidas sean también equitativas y que no perjudiquen al que menos tiene, como ha pasado en el último tiempo, donde es la franja clase media para abajo la que, fundamentalmente, la clase media es la que más ha sufrido los ajustes, si se quiere, en decir. Diego, Gustavo, por ahí lo que estamos viviendo en un año eleccionario, indudablemente, también produce, por ahí, esta revolución en la gente donde seguramente va a haber candidatos y donde la gente, bueno, por ahí le entra la duda, ¿no?, por el tiempo más que todo, por el tiempo de las tarifas y todo eso. Y, por supuesto, se genera lo mismo que genera la elección en sí, o es decir, de los distintos candidatos con distintas propuestas, distintas alternativas. Pero en esto yo creo que acá uno, el que está gobernando es el que tiene la obligación de buscar los consensos, de tomar las medidas, y el resto es, son los anhelos, es decir, los que están por fuera, es decir, a nivel nacional, es decir, y muchos de los cuales, a lo mejor, tienen buenas intenciones o mejores que las que están, pero simplemente son propuestas, lo que la gente quiere ver son realidades y lo único que pueden hacer realidad de mejorar la situación durante este año es el actual gobierno. Por eso también la gente escucha a todos, pero la expectativa está centrada en que los que tienen la posibilidad, los que conducen, son los que tienen que tomar las medidas que hagan que mejore la ciudad, que mejore la provincia, que mejore el país, es decir, porque eso es lo único que puede cambiar este año, es decir, el resto, lo eleccionario es un condimento más, en el cual, como dije recién, muchos candidatos, muchas propuestas, pero la gente tiene que vivir el día a día y hay que levantarse todos los días y el que tiene que trabajar y el que tiene que salir a buscar trabajo, el que tiene que abrir un comercio, el que quiere iniciarse en la parte comercial, es decir, depende de las medidas y las acciones que tome el gobierno actual, por eso yo creo que la esperanza está centrada en que el gobierno mejore, es decir, se han tomado medidas en los últimos años que yo creo que muchos esperaban, los que formaban parte de una propuesta, de los ajustes, de los quites de subsidios, pero en definitiva acá los más perjudicados han sido los jubilados, han sido la clase trabajadora y las personas que, bueno, que por supuesto han afrontado el costo, y en esto le ha tocado todo, el alto costo de los servicios, que muchas veces se discutía por los subsidios y hoy la quita de subsidios ha hecho que hayan aumentado un aumento en una cifra superior a cualquier aumento de sueldo, a cualquier incremento pensado en el tema de los servicios, fundamentalmente la luz y el gas, que son imprescindibles en el proyecto, es decir, el agua hoy es un servicio que lo presta el municipio, en otro lado donde lo es prestado por empresas privadas, también la gente es un costo más que no puede no pagar porque se lo corta. ¿A nivel provincial? ¿Cómo se analiza? Y a nivel provincial el radicalismo está planteando una propuesta con un candidato, con dos candidatos radicales si se quiere, nada más que uno más recostado sobre el macrismo, sobre el PRO, que es Mario Negri, y otro radical puro que es Ramón Mestre, intendente de Córdoba, pero que bueno, que en los próximos 10, 15 días seguramente se va a resolver, si hay interna o no, es decir, hoy están recorriendo la provincia los dos candidatos y van a tratar o están trabajando sobre una propuesta desimilar, es decir, el que tiene hoy la responsabilidad de cumplir con la propuesta o la palabra empeñada, es el gobernador, el actual gobernador, y bueno, el radicalismo va a tratar de poner el mejor candidato, sin duda sumar a las otras fuerzas que hacen al grupo de Cambiemos, donde está la Coneja Valdácea, donde hay otros nombres que bueno, que seguramente van a formar parte del armado de la lista, pero que creo que la gestión de Schiaretti hasta el momento ha venido cumpliendo más de todo con el plan de obras, más allá que hay mucho el cuestionamiento de hoy de la oposición, el mayor cuestionamiento es que todas las obras se han hecho, se hacen en base a endeudamientos en dólares y que se van a pagar a futuro, que son deuda a 20 años y que comienzan muchas a final de este año con el nuevo periodo a pagarse, que tenían estos últimos dos años de gracia, el año anterior el 18 y el 19 como años de gracia y que sin duda van a cambiar el presupuesto para el futuro gobernador, pero que en realidad para Rodito, el gasoducto, la autopista que llega hasta Río Primero, que es el compromiso de Córdoba, es decir, hay obras, el compromiso que ha asumido del gasoducto de la Red Troncal en el sector sur, del gasoducto de la obra de Cloaca en el sector sur, es decir, son compromisos que si se cumplen, hace pocos días en la posta policial que se inauguró el centro operativo en el sector sur, era un proyecto que nosotros hemos iniciado en el 2010, es decir, cuando se compró el terreno, se adquirió ese espacio que era el San Miguel Viejo, cuando se formó el acuerdo donde el San Miguel creó su nuevo predio, que Arcor decidió lotear esa zona, a partir de ahí nosotros tomamos la decisión y formó parte de un proyecto integral, una posta policial en el sector sur, donde habíamos cumplido con la escuela, donde se compraron más de 200 lotes para los barrios, es decir, esta gestión heredó, la gestión del internet de Cravero heredó 150 lotes comprados por el municipio, que mucha gente creía que Arcor los había donado, no, el municipio los pagó con recursos propios municipales y recursos de los vecinos, de los que forman el plan de las 600 personas que en el 2010 formaron parte del plan que nosotros hemos hecho, este plan de ahorro que va a terminar en el 2023, cuando termine el periodo del próximo intendente, se termina el plan que habíamos iniciado en el 2010, que se iniciaron las ordenancias y que se comenzó a trabajar a pagar la gente en el 2011, que arrancó con una cuota de 150 pesos y de 450 pesos el plan casa, y que hoy la gente discute, esto también hace la crisis, es decir, hoy, hace pocos días los vecinos estaban agrupados en reclamos por el alto costo de la cuota, donde el gobierno municipal le aplicó un 40% de un mes a otro, que yo creo que era totalmente, más allá que sea justificado, porque el valor del contrato, dice bolsa de pensamiento, fuera de medida en lo que tiene que ver con la realidad, con los servicios, si el que paga el plan y que no accedió a la casa, está pagando alquiler, y el que entró a su casa, pasar de 6 mil a casi 10 mil pesos la cuota, se hacía difícil, es decir, aplicar, bueno, ahora creo que el intendente después que lo recibió y que después de algunas gestiones que han hecho algunos concejales y, bueno, todos los que están, uno de una forma u otra trató de buscarle sumar ideas y soluciones a esta posibilidad, creo que el Ejecutivo ha tomado la decisión de dar marcha atrás con ese aumento del 40%, entonces, y la posta policial, como decía recién, formaba parte de un plan estratégico, es decir, un plan más que estratégico, un plan de ese sector, donde también se había comprado el sector donde se hizo el pozo de agua, y por eso yo creo que esta gestión ha hecho algunas cosas importantes en lo que es continuar cuestiones de Estado, tomar como cuestiones de Estado acciones ya iniciadas en la gestión nuestra, como el pozo de agua y como la posta policial, que está en deuda las cloacas, es decir, que Arroyito pase en 8 años y que no pueda haber puesto un caño en el sector sur, cuando el sector norte se hizo en 2 años y medio, en 30 meses, menos de 30 meses, se ejecutó la obra en el sector norte y que después de 8 años no se pueda, creo que es una deuda que va a ser para el próximo intendente, más allá que la provincia pueda hacer la red troncal, la red troncal si va por la calle Serra, no resuelve ninguna cuestión, es decir, es simplemente una cuestión de acción política del gobierno provincial en ayudar al gobierno municipal, o ayudar a Arroyito, pero que no le va a resolver ningún tipo de mejora en el servicio, porque hasta que no esté la red de distribución no va a haber ninguna posibilidad de que la gente tenga el servicio. Después los desagües, que también lo ha hecho la provincia, yo creo que la provincia ha trabajado en Arroyito, como lo ha hecho con nosotros, en la terapia, con la ambulancia, es decir, con el sistema de salud, nosotros hemos trabajado en conjunto en grandes acciones con la provincia, y bueno, acá lo ha hecho en este periodo el gobernador con obras que el Estado tiene que acompañar y tiene que continuar. Digo, Gustavo, cuando se está en la gestión, indudablemente siempre se hace o se proyecta, porque no es que uno proyecta por los posibles cuatro años que está, sino que uno hace una proyección que le puede tocar si sigue estando en la gestión o le tocar a otro intendente. Acorde a eso, de la proyección que tenían ustedes, ¿en cuánto se han ido cumpliendo lo que ustedes habían proyectado, digamos, con otro mandato? Mira, yo creo que, bueno, la vivienda que más allá que en el primer tiempo fue muy cuestionada, es decir, que el gobierno actual cuando arrancó quería suspender los planes de vivienda, yo creo que lo que más redito le ha dado es continuar los planes anteriores, mejorando algunas cosas, tratando de corregir, quedan muchas cosas por corregir, porque a medida que se va incrementando en un plan de 600 personas, donde va prácticamente la mitad de ejecución, 300, ya va a superar con la próxima entrega la mitad de las 300 viviendas, sin duda es que se van ampliando los montos de recaudación, porque una vez que está el plan de cero, cuando nadie está ocupando, tiene un costo, tiene un ingreso y después cuando ingresa la gente, cuando está viviendo, tiene otro ingreso superior. Yo creo que el gobierno ha sido el acierto de continuar eso, el pozo de agua en la curva, que también ha sido mérito de la gestión actual, nosotros habíamos dejado hasta el medidor de la luz, es decir, estaba conectado en el terreno, estaba el terreno, estaba la provincia en ese momento, en el 2011, había quedado de cierta la licitación, de todo que había, se había presentado un oferente, pero había sido rechazado por no presentar los requisitos, bueno, el municipio lo continuó y a la curva le dieron el agua, lo que dije recién en la posta policial, el pozo de agua, es decir, son acciones concretas. Después, cloacas creo que es la materia, el tema pendiente y bueno, es decir, yo en estas cosas creo que veo positivo que se haya continuado. Después, el resto han sido acciones que ha tomado el gobierno municipal actual, es decir, como el trabajo en la plaza, que formó parte también del plan estratégico que ellos han trabajado, que se trabajó a partir de ese año, pero desde el inicio de su gestión, pero creo que en las cuestiones gruesas que se han continuado, ha sido importante para la ciudad, es decir, como el intendente que venga va a tener que continuar con la obra de desagüe. Nosotros trabajamos sobre un plan de desagüe, en su momento, que venía de la época del doctor Almara, y ahora hay un plan integral superador que se está ejecutando y que también el intendente que entra lo tiene que continuar. Es decir, yo creo que estas son las cosas que hacen a que la gente confíe, más allá del partido político y más allá de la persona que conduce, hace que confíe cuando se generan o se siguen, se continúan, se toman como cuestiones de Estado, acciones concretas. Y después, yo creo que lo hemos demostrado en la gestión, es decir, la apuesta a la salud, en tratar de brindarle a la salud pública de Ródito, que la gente tenga al alcance todo lo necesario que hay hoy, es decir, servicio de equipamiento, tomografía, resonador, es decir, de alta complejidad, que en su momento era alta complejidad, hoy en muchos lugares ya lo tienen, pero que la gente no esté atada a tener que juntar 4, 5, 6 mil pesos para hacerse un estudio en la parte privada o esperar un turno en Córdoba a posteriori, pero esos son desafíos que lo vamos a seguir teniendo en la posibilidad del armado de la propuesta. Y en este caso, yo creo que siempre digo, o en las últimas reuniones que venimos trabajando, he aprendido más los años que he estado afuera que los años que uno tiene de experiencia, más allá de que la experiencia la tiene, las realidades han cambiado, la demanda es otra, a Ródito con la ruta, con la autopista, la ruta va a cambiar el sentido, va a ser una calle céntrica, con el gasoducto, es decir, va a obligar al parque industrial, es decir, es otra etapa en la cual estamos preparando y estamos preparando el plan de gobierno, más allá de solamente la campaña, es decir, para entrar y después ver lo que hace. Nosotros estamos trabajando en un plan de gobierno que pensamos llevar adelante y donde el nuevo Ródito, sin duda, va a generar un crecimiento y un desarrollo que realmente esté al alcance o a la altura de la ciudad que queremos. Uno dice, bueno, ya ingresamos directamente a lo que tiene que ver con el 2019, el hecho de, primero, el primer paso a las internas, ¿cómo se maneja, Gustavo, el que se perdura, que más allá, es que, como decía, es como que te has tomado años sábate con esto, aunque se sigue trabajando, ¿cómo se maneja en lo que hace el grupo que se sostiene muy arriba el nombre de Gustavo Ariel Benedetti como el nuevo internante de la ciudad? Bueno, yo creo que hoy, quizá, pensando, viéndolo del año anterior, yo no pensaba que a esta altura estuviéramos hablando de interna, creí que la posibilidad de que podíamos estar en un diálogo, a pesar de que la interna siempre es la única alternativa, la realidad es que dentro de unos días el intendente va a lanzar sus candidatos, es cuestión que creo que no se ha respetado, no se ha trabajado en el diálogo, pero bueno, son reglas de juego que a veces existen y que uno las tiene que aceptar, es decir, yo en los años que he estado nunca me he ido de rodillas, nunca he dejado de trabajar en la política, uno va pasando los años o se va poniendo viejo y creo que más apasionado se pone, más allá del desafío de ocupar un cargo, como en este caso, de intentar volver a ser intendente, porque creo que estoy en un momento importante en mi vida, como te dije recién, aprendiendo de los años que uno ha estado afuera, los cuatro años que estuve en la legislatura y estos años de concejal, sin duda que uno, y también en una cuestión dentro de un gobierno, pero mirándolo desde otra óptica, porque no he formado parte del gobierno, más allá que he sido concejal y que uno ha respetado los lineamientos del bloque, las decisiones dentro de un bloque, este año que se inicia, sin duda con el concejal Bayer vamos a tomar una acción que tiene que ver, nosotros siempre hemos pensado en los rollitenciantes antes que en el radicalismo y que en lo partidario, ni en lo, si es del gobierno, si es de la oposición, es decir, siempre hemos tratado de ser coherentes y pensar en lo que tiene que ver con la ciudad, cuando se han tratado las normas, por eso hemos aprobado la mayoría, de las ordenanzas, muchas en conjunto con la oposición y la mayoría de las que ha presentado el Ejecutivo, pero hemos tratado de modificar o de acompañar algunas modificaciones que creemos que son mejores para la ciudad, y esa va a ser la metodología que vamos a llevar adelante, así sea por interna o sea una elección de candidato por interna o por el consenso, es decir, hoy estamos trabajando fundamentalmente en lo político, en la renovación total del equipo de gobierno que me va a acompañar y de la gente que me va a acompañar en el armado de la lista, a veces los acuerdos son lindos porque evitan una interna, pero también los acuerdos condicionan al armado de la lista, que se termina armando a lo mejor dentro del comité o de la unidad básica, que tampoco acompañan a lo que la gente o al compromiso que uno ha tomado en esta etapa con la gente, que es de la renovación del gabinete, del Ejecutivo, de la gente que me va a acompañar, y fundamentalmente darle valor y reconocer también a los empleados, es decir, la Municipalidad de Roberto, así como hay muchos reclamos, tiene muchos profesionales importantes que nosotros creemos que hay que darles su espacio y que pensamos también utilizarlo, es decir, en esto la prioridad va a ser utilizar o sacar lo mejor de sí de cada empleado municipal, en los que tienen quizás hoy la mayor cantidad de reclamos, hay muchos planes, hay mucha gente que están con los sueldos bajos, también en eso distribuir un presupuesto equitativo, en lo que tiene que ver con algunos empleados que ganan casi como el intendente y otros que ganan menos que un salario mínimo vital, entonces yo creo que va a trabajar justicieramente en lo que tiene que ver con la parte económica y fundamentalmente que presten el servicio que la gente demanda, es decir, que por supuesto la decisión va a ser del que conduce, del intendente y de la gente que me va a acompañar, pero con una renovación de personas tanto en la lista como en el futuro gabinete, pero fundamentalmente despojado de lo político, es decir, vamos a ir a buscar o estamos hablando o nos está acompañando gente que quizás esté afiliado al peronismo o que ha formado parte de estructuras de otros partidos, del vecinalismo, de otros partidos y que creemos que son importantes para Arroyito y la estamos dialogando y las vamos a convocar y la posibilidad de ser intendentes porque creemos que Arroyito es la ciudad, nuestro vecino, es lo más importante que hoy tenemos como proyecto y como plan de gobierno, es decir, llegar a todos los sectores de la ciudad, cubrir la demanda de la gente, de que la gente sea escuchada, ese va a ser el principal objetivo del gobierno y por eso en lo político vamos a cumplir los pasos o vamos a respetar los pasos y los tiempos electorales que fije el gobierno, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la propuesta vamos a ser muy cuidadosos de lo que quiere la gente y muy respetuosos de la demanda de la gente y tratando de cumplir en el pedido de la gente o en los planteamientos de Arroyito, de la ciudad, del Fuerte, de la Curva, de afuera hacia adentro, donde los beneficios que tenga la gente del centro también lo tenga el que vive en la última calle, en la Serra y Aleno, en Quintela, es decir, en las calles más alejadas de la ciudad o en Carratalá o en Lombardi, es decir, en los distintos puntos de la ciudad que tengan los mismos beneficios o que se actúe de la misma manera, por eso la descentralización municipal con un gobierno cerca de la gente va a ser nuestra principal acción de gestión. Gustavo, si bien es cierto, hay un gran mensaje en todo lo que es la entrevista, pero digo, para cerrar, si querés dejarle un mensaje a la gente, lo puede hacer. No, simplemente que siga confiando en nosotros, yo sé que hay mucha gente que nos acompaña y que esperamos llegar, no sé, no hay fecha electoral todavía, por ahí hay muchos que uno tiene la posibilidad de dialogar o por el teléfono, que hay que empezar la campaña, es decir, hay que estar tranquilos, hay que pensar cada uno, que cada uno forme su idea, decir, de mejorar la ciudad, cuál es su idea para mejorar la ciudad y que nos haga llegar ese planteamiento por cualquiera de las vías de Facebook, de WhatsApp, es decir, cualquier tipo de contacto y que uno esté dispuesto, ojalá nos dé el tiempo para recorrer toda la ciudad y tratar de hablar con la mayor cantidad posible de gente y que el mensaje no sea el de Gustavo Benetti, que el mensaje sea el de los vecinos de Arroyito, para los vecinos de Arroyito, esa va a ser la idea de nuestro gobierno. Y bueno, y poner los conocimientos y las ganas que uno siempre las tiene y lo mejor de mí para que Arroyito crezca y nos pongamos en el escalón que Arroyito se merece estar. Es decir, hoy miramos Villa María, Arroyito necesita una universidad y bueno, si tenemos la posibilidad de gobernar, la vamos a comenzar a trabajar para que Arroyito tenga, no solamente una universidad, sino que tenga un edificio universitario porque los costos y los costos de vida y lo que significa el desarraigo y que muchos que tengan la posibilidad de trabajar, que puedan estudiar, es decir, que a veces no se pueden dar esas dos cosas. Y bueno, es decir, trabajar fuertemente con la educación, ayudar a la recuperación de las problemáticas que hoy tienen los jóvenes, que son las adicciones, es decir, trabajando con el deporte, con la cultura y fundamentalmente la educación. No descuidando la salud y no descuidando la atención a los vecinos en lo que tiene que ver con los sociales. Eso van a ser los ejes de nuestra campaña y ese es el desafío y ese es el acompañamiento que queremos de cada uno de los vecinos más allá del pensamiento, la idea política o religiosa que puedan tener. Nos queda simplemente agradecer y sabemos que este es el puntapié inicial de lo que va a ser un año muy electoral y bueno, agradecer como siempre la gentileza y háganlo recibido acá en su casa. Bueno, Fernando es un gusto y bueno, es un gusto también estar en contacto con la gente a través de este medio y es como decís vos, quizás el lanzamiento en este año es la primera nota que damos que me toca la posibilidad porque también ha sido, vos has estado hablando permanentemente, me has abierto las puertas y bueno, así queremos llegar a todos los medios y ojalá podamos llegar a cada uno de los vecinos de rodito a través de los medios y a través del teléfono y a través del mano a mano que es lo que realmente la gente quiere. Ojalá podamos llegar a visitar todas las casas y poder conocer la verdadera realidad y las situaciones de cada uno de los vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!